Saludos visitantes de Shaleweb.com Soy Daniel Reyes Y en esta ocasión Estoy aquí Para dar inicio Con un nuevo canal de Youtube Hoy es 7 de febrero Jueves 7 de febrero Jueves 7 de febrero Del año 2019 Son las 11.46 de la noche En un momento ya va a ser otro día nuevo Y bueno Quise Hacer este video Este pequeño video para Para iniciar Iniciar el canal Había que subir un video Este es el primer video Quiero agradecer a Marta A todos los partners A todos los Shalewebers A todas las personas Que siempre me están ayudando Esto sigue No ha pasado nada No ha pasado nada Ustedes se pueden dar cuenta Todo sigue igual Nada ha cambiado Pues nada Yo voy a seguir Trayéndoles Las mejores noticias Con mejor calidad Y nuevas cosas Porque recuerden que Shaleweb.com Son cosas nuevas Todos los días Bien Pues Hace falta Más que nada Pues iniciar con esto Por aquí tengo Voy a hacer un brindis Es la de De gusano Hay tres gusanos Adentro Andan nadando Sí, sí Vamos a ver Gusano 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 Ahí anda el gusanillo Mira ¿Lo vieron? Es un gusano Ahí Muévete Muévete Gusano Muévete 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 El gusano Ahí está el gusano Bueno Sí anda flotando Ahí el gusanillo Anda nadando Muchos van a preguntarse De qué va a tratar De qué va a tratar Este canal Ya lo verán De lo mismo ¿Qué les puedo decir? Diferentes cosas Gracias a todos Por estarme apoyando En el otro canal Ahí sigue El otro canal Está bien Ahí estoy Echándole ganas Pero pues Los voy a platicar Aquí nada más Levemente De qué va Lo que Lo que estaba sucediendo En el otro canal Es que se me estaban Juntando Muchos Muchos Mucho material Eran Eran noticias Eran blogs Eran tutoriales Entonces ya Decidí hacer Este nuevo canal Para ya nada más Enfocarlo A puras noticias Puras noticias Y ya en el canal En el canal anterior En el que estaba Pues voy a seguir Pero ya más enfocado En yo En los chalewebers Ay que rico huele Tiene mucho tiempo Que no probaba Este Este tipo de bebida Si les digo Entonces ya El canal anterior Ahí sigue Ahí voy a estar yo Con los chalewebers Y en este nuevo canal Va a ser puras noticias Muy poca chusquería De vez en cuando Voy a salir Y yo hay que decirles Mis cinco notas del día Mis cinco noticias del día Y cosas así Pues A brindar No porque Porque sea un canal Productivo En todos los aspectos En toda la extensión De la palabra Que sea un canal Productivo Que aporte mucho Que ayude mucho A las personas Que mucha gente Se beneficie De esto que voy a hacer O de eso Que está empezando Y espero contar Con su apoyo Con su colaboración Con su ayuda Salud O de eso O de eso Uuuu 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 Wow Hace frío en Tijuana No les puedo decir mucho Porque ando Ando comenzando esto Ando comenzando este canal Entonces estoy todavía pensando Que cosas van a ir Que cosas van a ir en este canal Y que cosas van a ir En el otro Además de que estoy pensando De que forma les voy a explicar A los chalewebers que esto ha ocurrido Que esto está sucediendo Que me tuve que separar en dos canales Porque ya era mucho Estaba todo revuelto No había un orden Bueno el único orden que existía Era el orden del caos Era el orden del caos Y nada Ya les mandé saludos ¿Verdad? A todos ¿O no? Por sus nombres Vamos a mandarles saludos Por sus nombres Claro que sí Aquí tengo la lista De los que son Que siempre me ayudan Está la señora Alicia La señora Alicia A De Texas Gracias señora Alicia Elieli Saludos Elieli Gracias por apoyar También Adalit Reina También creo que es de Texas Saludos Gracias El CRRC OCRRC También Thank you Él habla inglés A José Manuel Campos Alias el 4x4 El Insus100 Insus100 Saludos Gracias Like El Mr. Marro Que ya tiene mucho Que no se aparece Por acá Pero Gracias compa El VH Mishael El VH Mishael Que es el map Games y más Es un gamer de Colombia Saludos Michael Saludos a los demás Que siempre están en el chat Al Lobo Al Cafetacúa Al Salamero Aquí es más Al Piolín Al Ron Quien más Quien más Hay varios Hay varios Que se me olvidan Pero bueno Ya saludé A los que Están aquí En la lista De Shale Wevers Y ahora si Yo voy a poder Estar más cerca De los Shale Wevers Para platicar También va Voy a tener En este canal Segmentos De lucha libre Segmentos De lucha libre Noticias De Tijuana De Michoacán De Chiapas Seguimiento Total De la caravana Se va a poner Bastante Bastante Bien Muy bonito Todo bien Genial Pues a celebrar No el inicio Yo tengo frío Bastante Hagan De Mercos Ni Sentieron Del frío Que tengo Ya como Agua Enlito Así aguanto El frío Pues a brindar Salud Salud Bueno Yo me despido Ahí voy a estar comentando En el chat Platiquen Nos vemos en el siguiente Ah, suscríbanse Es importante que se suscriban a este canal Por favor, ayudenme, suscríbanse Den like Recuerden van a ser Diferentes videos Son contenidos Completamente distintos Así es que apóyenme, por favor Suscríbanse y den click En like, en la mano que pide Transporte Ya me voy Voy a seguir probando esto Nada más quería brindar con ustedes Y deseenme suerte Hay unos comentarios, suscríbanme Vamos a empezar esto y a ver como nos va Nos vemos en el siguiente video Bye Está pegador, eh Bye ¡Gracias!